una bomba entonces para Flavio mañana no teníamos una panelista más si pero está en Italia perdón, perdón, no voy a recaer el programa yo también podría haber seguido 4 días más de viaje y vine de ayer para estar hoy yo me fui 4 días conmigo y vine lo que pasa es que Flavio también está en la semana volvió el 8 de semana lo que pasa es que Flavio también está en Miami no sé qué, tiene coronitas Janina te la cartonea con los cuernos del marido y dice voy a ver si recompo me faltaste a la radio, soy ven yo le digo, hasta cuándo yo el día que sepan pero quiero decir que está presente desde allá porque le mando mensajes todo el tiempo a Fede bueno, como cualquiera está presente gracias tiene Sol Pérez claro, está presente está quebrada está quebrada ese es Janina tiene un lomaso tiene un lomaso, sí acá tú vas a tener un lomo no come harina Janina pero es una foto que mandó ella o que le sacó ella, se le sacó el marido son las fotos que manda la gente no creo mucho retoque yo quiero la foto que sacan los fotógrafos los paparazzi como le pasó a Juan o video que en el video no podés tuñar con la foto te achicás de acá Janina, si querés que mañana publiquemos algo tuyo mañana es el cálculo que está, ¿no? que mande videíto recién el miércoles tendríamos que haber arrancado directamente por Janina escuchá, pero le descuentan la plata, ¿no? obvio le descuenten porque si no yo hago un escándalo acá